¡Wooow! Bendiciones, recientemente hemos estado pasando por varias historias que tienen que ver con Nezarek y las pesadillas que este infunden la gente, que van más allá de lo normal y son capaces de volverlos completamente locos. El caso es que os sorprenderá saber que uno de los personajes más queridos por la comunidad, por no decir el que más, Kate Seiss, parece que también tuvo contacto con Nezarek, también parece que experimentó ese tipo de pesadillas. Y en ese mismo texto también parece que nos daba una pequeña pista sobre el testigo. El caso, todo esto, viene del libro Insula Cesauri, la isla del tesoro, se traduce si no me equivoco, de Kate Seiss. Es un diario en el que él narra varios de sus recuerdos, a través de este obtuvimos muchísima información sobre el pasado de Kate antes de convertirse en Exo, lo que Clovis quería de Kate y demás, e hice un vídeo sobre ello hace ya tiempo. El caso es que ahora vamos a centrarnos en un párrafo en particular, uno de sus muchos recuerdos, en el que describía algo muy parecido a las pesadillas que la gente ha sufrido, ¿vale? Por culpa de Nezarek, a causa de Nezarek, así que vamos a verlo. Aquí en Destinypedia tenemos los distintos textos y las distintas notas para que os hagáis una idea de lo que es cada uno de los recuerdos, ¿vale? Cada uno de estos son recuerdos distintos y nosotros vamos a centrarnos en particular en este de aquí. Si os fijáis, es realmente corto, son apenas un par de frases, pero como os digo, están más que relacionadas con Nezarek, diría yo, ya me diréis qué opináis. Las dicen, y os recuerdo, esto es uno de los recuerdos de Kate, ¿vale? Que está anotando en su diario, ¿vale? Y empieza así, dice, no hay recompensa, sin colmena. Estoy a la vista. El cielo está despejado y no queda ni nadie en este mundo arruinado, excepto yo. Y la sombra hirviente que nos rodea. Sea lo que sea, me golpea antes de que pueda nivelar mi arma. No importa. Zarcillos de dolor se arrastran sobre mis dedos abiertos, mis brazos extendidos, mis hombros, mi cuello, mi boca que grita mientras consumo. Estoy siendo envuelto. Todo está mal. Primorciada. Mis sistemas van de lado. Todo menos mis sensores. Quiero que sea testigo de esto. Su mundo ahora. Sofocante en el veneno negro. Me derrumbo. Todos colapsamos. En ese mismo párrafo, en esa misma página, de hecho, había el dibujo de un par de criaturas de la oscuridad que hemos teorizado desde hace mucho tiempo quienes podrían ser, ¿vale? Uno de ellos se parecía a Rul, que es una de las formas que tenía. En cualquier caso, sí, parecía estar experimentando algo parecido al colapso, ¿no? Tal como lo describe, parece ser una pesadilla. Menciona esa especie de zarcillos de dolor, ¿vale? Que es un punto importante a tener en cuenta, hablando de la forma en la que los otros han descrito sus pesadillas. Y parece que esta era una pesadilla infundida por Nezarek. Quizás porque él mismo quiso o porque el testigo quería que fuese testigo de eso. O sea, y sí, hice algo de énfasis en el quiere que sea testigo de esto, porque era una de las primeras veces que decían la palabra testigo de ese modo. Bueno, hace mucho tiempo, de hecho, que han estado dando como teasers, pistas sobre el testigo. En cualquier caso, sí, parecía estar mostrándole el colapso en particular. Esa vendría a ser su pesadilla. En fin, esto es realmente interesante. O sea, esto, por cierto, ha sido notado ahora principalmente por la forma en la que se han sido descritas. Las pesadillas que otra gente ha sufrido por Nezarek, ¿vale? En las piezas de armadura de la incursión de raíz de las pesadillas. Queda claro que aquel momento, o sea, aquel momento que describió Kate, aquel recuerdo, parece que se trata de una pesadilla que había sido infundida por Nezarek. Y ahora, de hecho, todo tendría más sentido si nos ponemos a hablar de esto hipotéticamente, ¿vale? Sí, es sincero, algo completamente confirmado, pero me gustaría saber qué opináis vosotros. Personalmente, creo que tiene bastante sentido y que hacen bastante referencia a ello mencionando cosas como lo de los zarcillos de dolor y la forma en la que experimenta todo eso, que parece ser precisamente eso, una pesadilla. En fin, déjenme qué opináis sobre esto abajo en los comentarios. Venciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. Adiós.